Hace dos días se ha repartido el airdrop de la moneda Quito dentro del ecosistema de Solana. Las personas que han calificado se han llevado más de 20.000 dólares totalmente gratis y aunque pueda parecer una locura, esto es completamente real dentro del mundo de las criptomonedas. En nuestro caso estamos farmeando otros airdrops, entre ellos tenemos por ejemplo Layer 0, ZK Sync, también estamos con el de Línea que vamos a ver ahora a continuación y también estamos farmeando otros protocolos para tratar de maximizar el número de redes, de protocolos, etc. y poder calificar en cuantos más airdrops mejor. Estoy investigando mucho acerca de los airdrops, vamos a traer muchos vídeos explicando cómo ir calificando poco a poco porque realmente hay muchísimos protocolos y muchos de ellos van a repartir muchísimo dinero a todas las personas que estén interactuando de forma temprana. Los tres airdrops que vamos a ver en este vídeo van a ser el de Línea que tenemos ya la prueba de Humanidad y también la semana número 7 de Trading. Veremos también cómo calificar en esta campaña de Orbiter Finance, el cual es un bridge para poder interactuar con otros protocolos y demás. Tenemos aquí esta campaña de puntos y también de NFTs que van a ser muy importantes para calificar en un próximo airdrop. Y por último tenemos también el proyecto de DOP, un proyecto que me ha encantado sinceramente, el cual además tiene un airdrop confirmado, ya que la red de Testnet ha salido hoy día 11 de diciembre y en su Twitter oficial ya nos han anunciado hoy mismo que por cumplir 7 tareas que vamos a ver en este vídeo vamos a ser elegibles para recibir los tokens del proyecto. Estos tokens los van a repartir el primer trimestre de 2024. La verdad es que es súper fácil realizar estas 7 tareas y además vamos a aprender cómo funciona esto de las transacciones cifradas. Así que no me voy a enrollar mucho más, recuerda que tienes las marcas de tiempo por si quieres ir a una parte determinada del vídeo y de esta forma poder ir exactamente al punto que necesites. Así que bien, empecemos con el airdrop de línea, tenemos la campaña de Línea Voyage, esto está dentro de la página web de Intrack, te voy a dejar todos los links abajo en la descripción del vídeo. Llevamos varias semanas ya interactuando con distintos protocolos y demás, en este caso nos va guiando el propio Intrack para que vayamos realizando las tareas de forma correcta y nos va dando también los tokens XP, los cuales es importante ir recolectando. Si tú todavía no has empezado a farmear el airdrop de Línea, no te preocupes si no has hecho las semanas anteriores porque justamente estas que tenemos actualmente son muy importantes para poder calificar. Entre ellas tenemos la Wave 6, que es la Proof of Humanity, tenemos todavía hasta el próximo día 19 de diciembre para poder realizarla. En mi caso, como puedes ver, ya la tengo completada, pero vamos a ver cómo puedes calificar, realmente es muy fácil. Tenemos también la Wave 7, que es para hacer trading, lo vamos a hacer también ahora, ya que queda menos tiempo, quedan únicamente 5 días para poder hacer estas tareas y llevarnos los 300 tokens XP. Empecemos por la prueba de humanidad, en cualquier caso recuerda que si no sabes muy bien cómo funciona el airdrop de Línea, te dejamos un vídeo por aquí arriba en el cual lo tienes todo de forma súper detallada. Así que bien, empecemos, vamos a darle a esta opción, en mi caso ya tengo el check verde de la tarea completada, pero igualmente vamos a ver el proceso, ¿vale? Empezaríamos en esta opción de Getting Started, ¿vale? Básicamente nos va a explicar qué es y cómo funciona. Si no sabes inglés, no te preocupes, tienes el traductor, una extensión de traductor y lo puedes traducir todo perfectamente para no tener ningún tipo de problema. En este caso debes de darle a Próximo, Próximo, leerlo y entenderlo, evidentemente, y por último Próximo y Próximo. Y aquí viene lo importante, ya que tenemos dos grupos y en el primero de ellos debemos verificar uno y en el segundo debemos verificar dos métodos, ¿vale? Vamos a darle a Próximo y hacemos un poquito de scroll. Aquí tenemos el grupo 1, ¿vale? En el cual debemos utilizar una de estas opciones para hacer el Proof of Humanity. No debemos hacer un KIC como tal, ya que es directamente, en este caso en el que he hecho yo, el de Trusta, lo que ha hecho ha sido conectarse directamente a nuestra billetera y también a nuestra cuenta de Twitter. Vamos a verlo para que lo puedas ver de forma más fácil. Aquí tienes los pasos que deberías realizar. En este caso hemos autorizado nuestra billetera a esta Dapp. A continuación hemos seguido las cuentas de Twitter, la de Linea Build y también la de Trust Labs, que es la de esta Dapp para hacer la verificación de Proof of Humanity. Hemos completado esta transacción y por último ya tenemos la tarea completada, ¿vale? Tenemos el paso realizado. Un poco más abajo nos muestra toda la información del momento exacto en el que le hicimos, etcétera, ¿vale? Pero ya nos lo daba como válido, realmente es muy fácil. Simplemente entras, vas siguiendo los pasos y te lo va a dar por válido. A continuación tenemos aquí el grupo 2 y en este caso yo lo he hecho en esta opción, OpenID 3 y a continuación también lo he hecho en Trusta, que es el mismo. Es decir, haciendo el primer grupo, esta primera opción nos va a calificar por 2. Nos va a valer en el grupo 1 y también en esta del grupo 2. Por lo tanto ya tendríamos una y una. A continuación lo que he hecho ha sido hacer este de OpenID 3 y vamos a ver directamente la web para ver cómo funciona. Realmente tampoco tiene ningún tipo de dificultad para verificar esta opción. Simplemente te pide que conectes una cuenta de Google, le das a esta opción, se te abrirá la pestaña para que conectes la que tú consideres. Yo tengo una específica para hacer airdrops, por lo tanto he utilizado esta y directamente te dará la opción como válida. Realmente es muy, muy fácil. Por último, una vez tengas los dos checks en el grupo 2 y un check en el grupo 1, simplemente vienes a esta opción de abajo, le das a completar tu verificación y te lo dará como verificado en el caso de que lo tengas todo correctamente. Es muy fácil, realmente te puedo asegurar que es súper fácil, me ha llevado menos de 5 minutos y las comisiones que hemos pagado han sido muy económicas. Por lo tanto te animo a que lo aproveches porque esta tarea es fundamental, es una de las fundamentales para llevarnos el airdrop de línea. Así que bien, volvamos a la pestaña de línea con todas las tareas de las semanas y vayamos a la última que tenemos activa en la cual nos vamos a llevar 300 tokens XP, básicamente por hacer trading dentro de distintos protocolos. Recuerda que si tienes cualquier tipo de duda o sugerencia la puedes dejar tanto abajo en la caja de comentarios o también en nuestro canal y grupo de Telegram en los cuales nos vamos ayudando unos a otros a resolver todo tipo de dudas, ya sean de airdrops, de plataformas, exchange o cualquier otro proyecto en el cual estemos trabajando para llevarnos alguna recompensa. Te animo a que te pases, serás bienvenido o bienvenida. Así que bien, tenemos la séptima semana en la cual tenemos que hacer trading. En este caso es únicamente una tarea, aunque luego tenemos también el bonus track en el cual tenemos dos opciones más. Así que bien, empecemos con la primera de ellas, vamos a darle a esta opción y le daremos a start. A continuación aquí tenemos las instrucciones, las cuales debemos ir leyendo, básicamente nos dicen que debemos hacer este depósito en un DEX. Vale, vamos a darle a continuar y aquí nos da la guía paso a paso, le vamos a dar a próximo y aquí tenemos las opciones que nos ofrece para poder realizar esta tarea. Vamos a ir por ejemplo a la primera de ellas, tenemos también un vídeo tutorial en el cual nos explica cómo funciona, si tienes cualquier duda lo puedes ver, pero vamos a ir directamente al proyecto. Una vez nos abra la página del proyecto, vamos a conectar nuestra billetera, en nuestro caso será Metamask y siempre debe estar conectada a la red de línea. A continuación debemos intercambiar tokens USDC por CUSD, que es el dólar estable de este exchange descentralizado. Para ello lo que estoy haciendo es utilizar el exchange descentralizado de Syncswap y básicamente lo que voy a intercambiar es esta cantidad de Ethereum, también en la red de línea, por esta cantidad de USDC. Recordad que el mínimo son 15 dólares, yo siempre hago un poco de más, en este caso voy a intercambiar 24 dólares, voy a hacer la operación con esta cantidad de tokens. Ahora ya sí, podemos intercambiar los tokens USDC por los ZUSD, en este caso tenemos 24, lo que vamos a hacer es hacerlo con todo, 24,63 centavos, vamos a darle a aprobar, la comisión que pagaremos es de 0,34 céntimos de dólar y le daremos a aprobar. A continuación debemos pulsar sobre exchange y volver a aceptar desde nuestra billetera de Metamask. Y ahora ya sí, podemos ir a la pestaña de trade para empezar a operar. Para ello debemos introducir la cantidad que tengamos en nuestro balance de CUSD, debe ser un mínimo de 15 dólares, yo como ya he dicho voy a poner los 24. Y a continuación aquí tenemos el porcentaje por el cual queremos hacer el apalancamiento. En este caso, si no tienes mucha experiencia, lo mejor es que lo dejes en un rango bajo, actualmente yo lo tengo en 1.10, así que me parece más que suficiente para poder hacer las tareas y calificar en el airdrop. Debemos aprobar desde nuestra billetera. Y ya por último podríamos abrir un long o un short. En este caso vamos a abrir un long, no me está mostrando la gráfica, no sé muy bien por qué, pero bueno, no pasa nada, vamos a intentar hacerlo. Vamos a darle la cantidad máxima, el porcentaje es el que teníamos y ahora sí le daremos a long en Ethereum. Vamos a darle ok y ya tenemos aquí nuestra posición abierta, lo que vamos a hacer es cerrarla directamente. Vamos a darle a close, la cantidad que queremos cerrar va a ser el máximo y le daremos a close. Confirmamos y listo, ya volvemos a tener los tokens en nuestro balance. Podríamos volver a intercambiarlos de CUSD a USDC, para de esta forma ya tenerlos en nuestra billetera, volver a intercambiarlos por Ethereum o por lo que nosotros queramos. Es tan sencillo como darle nuevamente al máximo, le damos a reading, confirmamos y listo. Ya por último volvemos a la página de Intrack, le damos a continuar y ahora ya sí vamos a darle Start a la verificación. Aceptamos términos y condiciones y le damos a proceder. Como siempre tardará entre 40 minutos y una hora, así que tenemos que tener un poco de paciencia o podemos ya ir realizando las siguientes tareas. Esto es cuestión de tener un poco de paciencia, esperar a que nos verifiquen esta tarea y ya podremos reclamar los 160 tokens XP. Mientras esperamos, pasemos a hacer el bonus track, vamos a hacer esta tarea, vamos a darle a Start, pasaremos todos los tutoriales porque realmente es fácil. Y en este caso vamos a utilizar el FWDX, vamos a darle a continuar y le damos a Go to Project. Como siempre, conectamos nuestra billetera de Metamask y a continuación tenemos que hacer una orden OTC o Peer to Peer. Básicamente creamos una orden de intercambio para que alguien la ejecute. Por ejemplo, tenemos 20 USDC y lo que queremos hacer es recibir 20 USDT. Entonces tendríamos que crear una orden con estos datos y para ello iríamos a la pestaña de Create Market y lo que vamos a hacer es seleccionar el token que nosotros tenemos, en este caso USDC, tenemos 24 dólares y lo que queremos hacer es intercambiarlos por USDT. Aquí abajo tenemos un calendario ya que esta orden va a quedar ahí reflejada y otra persona tendrá que venir y aceptar. Nos pagará la cantidad de USDT y se llevarán los USDC, ¿vale? Esto es bastante fácil de entender. En este caso queremos hacerlo con el total, bueno, vamos a ponerle los 24 dólares, ¿vale? Y a continuación en los USDT que voy a recibir lo que voy a hacer es introducir la cantidad de 23, ya que de esta forma la persona que esté ejecutando la operación se va a llevar un dólar extra y es probable que esta orden pues sea un poco más atractiva, ¿no? Aquí abajo tenemos también el calendario, es para decir hasta cuándo queremos que esté esta operación abierta. En mi caso lo voy a dejar únicamente hasta el día 12, hasta mañana, porque quiero ejecutarla cuanto antes. Aunque de todos modos todavía nos quedan días para poder participar y poder calificar en esta tarea, pero es interesante hacerlo cuanto antes. A continuación tenemos también esta opción que es conveniente desactivarla, ya que si no lo que vamos a hacer es no ejecutar una operación completa de mínimo 15 dólares y por lo tanto no estaríamos calificando. Así que vamos a darle a aprobar y ya por último le daremos a crear. Para poder ver nuestra orden, si vamos a la pestaña de My Trades, aquí vamos a tener la información desglosada de la operación que acabamos de marcar. Es cuestión de esperar un poco para que alguien la ejecute, pero en cualquier caso tenemos otra opción también si vamos a explorador de mercados. Aquí tenemos las que están puestas actualmente y nosotros podríamos ejecutarlas. Por ejemplo, vamos a empezar seleccionando la red de línea para que nos muestre únicamente las que estén en línea y a continuación también podemos seleccionar las monedas por las cuales queremos interoperar. Vamos a darle USDT y USDC, que son las que estamos utilizando para poder participar. Aquí puedes ver que la gente se está flipando mucho porque en este caso, por ejemplo, quieren que le mandes 250 USDC y te van a dar únicamente 15. Este está haciendo lo mismo, tienes que mandar 200 USDC y te va a dar 20. No entiendo muy bien esta locura que está pasando por aquí porque todos tienen un desfase muy bestia, pero parece que si vamos cambiando los filtros, tenemos aquí las más nuevas, sí que parece que encontremos cosas más razonables. Por ejemplo, tenemos aquí que si mandamos 19 USDC, recibiremos 18,9 USDT. Esto me parece bastante bien. Aquí tenemos una de 20 y 20. Por aquí debería estar la nuestra también en algún punto, pero bueno, en cualquier caso, por ejemplo, podríamos hacer cualquiera de ellas. Lo que pasa es que nos piden que nosotros hagamos la orden. Por lo tanto, esto podría valer, pero tenemos que hacer la operación anterior, creándola en mercado y que alguien la ejecute. En cualquier caso, a través de nuestro canal y grupo de Telegram, podemos ir pasándonos toda esta información para directamente poder aprovecharlo y saber de primera mano que estamos haciendo la tarea de forma correcta. En cualquier caso, todavía quedan días para poder hacer esta operación. Tenemos hasta el día 16. Siempre recomendamos hacerlo cuanto antes, pero hay veces que toca esperar un poquito por cuestiones como esta en concreto, en las cuales tenemos que esperar a que alguien ejecute esta orden. Y ya por último, una vez que esté ejecutada por alguien, cuando vayamos a MyTrades, desde esta opción debemos también realizar un retiro. Ya te aparecerá aquí, pero es importantísimo realizar este retiro para que contabilice la tarea como tal y de esta forma ya podamos participar en el airdrop. Si volvemos a la página de Intrack, podemos ver que la anterior tarea que acabamos de realizar y ha pasado una hora y ya la tenemos completada correctamente. Tenemos los 160 tokens XP para reclamar. Para ello le damos a Claim en esta opción y se nos abre ya el cofrecito con los tokens. Aparte, luego también tenemos aquí por entrar y hacer check-ins diarios. Nos van a ir dando tanto gemas como también tokens XP de experiencia extra únicamente por ir realizando tareas dentro del propio Intrack, que es bastante recomendable porque de esta forma estaremos operando y tratando de calificar también para otros airdrops. Así que bien, no puedo finalizar en este vídeo esta tarea, pero en cualquier caso te animo a que te pases por el canal y grupo de Telegram ya que cualquier tipo de duda o sugerencia, etcétera, la vamos a estar resolviendo con toda la comunidad. Por último, nos quedaría esta segunda tarea de Bonus Task en la cual básicamente debemos hacer una review en DabSheriff sobre una de las aplicaciones que hemos utilizado. Vamos a hacerla. Vamos a seleccionar esta opción y le damos a Start. Le damos a Write a Review y buscaremos el proyecto por las siglas, que es FWD, si no me equivoco. Aquí está, ¿vale? Aquí lo tenemos. Y lo que vamos a hacer es escribir una pequeña valoración. Simplemente vamos a poner Grid Protect y listo. Le vamos a dar aquí a esta opción y listo. Ya lo tenemos completado. Volvemos a la página de Intrack y ahora ya sí, vamos a darle a Verificar. Aceptamos términos y condiciones y le damos a Proceder. Al igual que con las anteriores tareas, también debemos esperar entre 40 minutos y una hora. Simplemente es cuestión de un poco de paciencia y ya podremos reclamar los 20 tokens XP. Estaré informando acerca de esta primera tarea del Bonus Task a través del canal y grupo de Telegram. Te animo a que te pases porque cualquier cosa que pueda surgir al respecto la vamos a estar compartiendo de forma rápida y directa con toda la comunidad. El siguiente airdrop que te traemos es del puente de Orbiter Finance. Nos traen una campaña que se llama OP Puntos y los podemos conseguir haciendo tareas hasta el próximo 18 de diciembre. Estos puntos los vamos a ir generando a medida que vayamos haciendo transacciones con el puente. Hay muchas de ellas en las cuales, por ejemplo, aquí tenemos que debemos hacer 5 transacciones de cualquier cantidad de Ethereum hacia la red de línea. Luego tenemos aquí otra que es igual, pero con 4 transacciones. Tenemos otras que son de línea hacia otras blockchains y es aquí donde también podemos operar para tratar de calificar en otras blockchains como ZK Sync, Scroll, etc. Esto está muy bien porque podemos realmente abarcar muchas transacciones que pueden también darnos puntos para calificar en otros airdrops. Además de estos puntos, también tenemos la opción de los NFTs y vamos a poder reclamar NFTs en función del número de transacciones que tengamos. En mi caso ya tengo dos reclamados, tenemos el primero y el segundo. Y si vamos, por ejemplo, al primero y vemos más información al respecto, nos dice que para poder reclamarlo deberíamos haber hecho entre 3 y 9 transacciones dentro de Orbiter Finance. En este caso yo las tengo cubiertas, por lo tanto he podido mintear este NFT. Estos NFTs también serán muy importantes de cara al futuro, ya que estarán en nuestra billetera, darán fe de que realmente estuvimos en este momento y nos van a dar también más puntos y más posibilidades de llevarnos más cantidad de airdrop cuando saquen la moneda de Orbiter o cuando saquen cualquier tipo de recompensa a todas las personas que hemos estado participando en estas campañas. En mi caso, como te digo, tengo el número 1 y también el número 2, que en este caso es desde 10 hasta 49 transacciones en Orbiter Finance. Básicamente, debes ir cumpliendo todas estas operaciones. Únicamente son realizar transacciones en diferentes cadenas y demás. Te va a ir indicando directamente los puntos aquí arriba a medida que vayas realizándolas. Yo ya las tengo ya todas. De todos modos, haré algunas extra únicamente para tratar de calificar con alguna transacción más. Y si quieres ver cuántas llevas, aquí tienes tu historial con todas las blockchains en las cuales has estado interoperando y demás. Como puedes ver, realmente tengo 3 páginas, tengo bastantes transacciones y sobre todo estoy interoperando con otras blockchains. Tenemos aquí, por ejemplo, Base, también tenemos Línea, tenemos Startnet, Startnet, etc. ¿Vale? Sí que es una putada el tema de las comisiones porque al final nos estamos gastando bastante dinero en las fees. Es cuestión de ir mirando en qué precio están actualmente para ver realmente cuándo te sale más económico. Si vamos a Etherscan o directamente a Línea Scan o a la blockchain que necesites, aquí puedes ver el gas, el precio en el cual está el gas. Ahora mismo la verdad es que está bastante económico. 24 Heway es un precio muy bueno, pero en cualquier caso tienes aquí también esta gráfica en la cual puedes ver cada día de la semana cuáles son los momentos mejores o peores para poder operar y de esta forma pues economizar en estas comisiones, ¿no? Ya que por aquí tenemos que pasar sí o sí, pero tenemos que intentar hacerlo lo más óptimo para no malgastar tanto dinero. En cualquier caso, estamos gastando bastante en comisiones, pero bueno, vamos a seguir farmeando todos estos airdrops. Realmente es bastante sencillo poder reclamarlo. Una vez tengas las transacciones ya podrás ir a la opción de los NFTs y podrás reclamarlos. Muy importante que lo hagamos antes de que transcurra. Aquí tenemos 8 días y 22 horas para que finalice la campaña de los NFTs y esta de los puntos finalizará también el día 18 de noviembre. Por lo tanto, muy importante realizarlo cuanto antes en el caso de que realmente quieras participar en el posible airdrop de Orbiter Finance. Si tienes dudas, como siempre, te animo a que te pases por nuestro canal y grupo de Telegram, pero en cualquier caso, aquí tienes la pestaña en la cual te va a abrir el Twitter oficial en la que tienes el anuncio oficial de esta campaña de Orbiter Finance de los O-Point, ¿vale? Y lo tienes todo de forma súper ordenada y muy, muy clara. En cualquier caso, te vuelvo a repetir, pásate por nuestro canal y grupo de Telegram ya que allí vamos a estar debatiendo y ayudándonos toda la comunidad unos a otros. El siguiente airdrop que te traemos es del proyecto DOP. En esta ocasión, el airdrop está confirmado ya que hoy mismo, día 11 de diciembre, acaban de lanzar la testnet oficial del proyecto y si vamos a su Twitter, tenemos este post fijado en el cual ya nos están garantizando que por completar el proceso completo de 7 pasos, serás elegible para recibir futuros airdrops del token DOP. Además de que tenemos el airdrop confirmado por el propio equipo de la fuente oficial, también tenemos este tweet de hace unas semanas en el cual el proyecto de DOP nos anunciaba que era el patrocinador destacado de Binance Blockchain Week. Esto fue en Estambul este noviembre de 2023, fue prácticamente hace muy poco tiempo y como ya hemos visto anteriormente en otros proyectos que han estado en incubadoras de Binance, etcétera, generalmente han sido proyectos realmente que han funcionado muy muy bien y hemos tenido oportunidades muy buenas. Vamos a ver cómo funciona paso a paso, pero en cualquier caso vamos a realizar un vídeo de DOP con más información ya que realmente este tipo de proyectos a mí personalmente me encantan. El tema de la privacidad y anonimato con los datos me parece algo muy interesante y algo en lo que deberíamos seguir indagando y aprendiendo para poder tener este tipo de recursos. Para poder reclamar el airdrop debemos utilizar la red de TESNET, tenemos aquí el artículo oficial del propio Medium del equipo, esto es 100% oficial y también algo muy importante nos dice que una vez que se completen todas las tareas será elegible para recibir recompensas de tokens DOP a principios de 2024, después del lanzamiento oficial del token. La fecha exacta del lanzamiento está por determinar y por ello nos invitan a que lo sigamos en las redes sociales para estar al tanto de cualquier novedad. Aquí tenemos toda la guía, lo vamos a ver paso a paso, lo he estado probando hace un rato y sinceramente es muy fácil y en menos de 10 minutos vas a estar ya calificando para este airdrop y te vas a llevar las recompensas que no sabemos de cuánto es de momento pero en cualquier caso ya nos están diciendo que está garantizado 100%. Así que vayamos punto por punto, nos dice antes de que empieces para una experiencia óptima utiliza el navegador Google Chrome y también asegúrate de estar utilizando la última versión, la futura versión móvil de Testnet aún no está disponible y se lanzará en el futuro. También la billetera que podemos utilizar de momento únicamente va a ser Metamask ya que de momento estamos en fase Testnet y como es evidente pues está un poco más limitado todo para los usuarios. Así que bien, lo primero que haremos será ir a la página oficial, te la voy a dejar abajo en la descripción del vídeo, simplemente aceptas términos y condiciones y le das a continuar. Para empezar debemos crear una nueva billetera, es muy extraño que tengas una ya que el proyecto ha salido hoy en la fase Testnet, por lo tanto vamos a crear una billetera. Lo primero que nos pide es que introduzcamos un password, vamos a introducir el que nos da Google por defecto, procura siempre que sea un password seguro, que sea robusto y le daremos a Submit. A continuación nos da nuestra frase de recuperación, son 12 palabras que debemos almacenar en un sitio muy seguro, como es evidente estas palabras que estás viendo en pantalla son únicamente para mostrarte cómo funciona esta Testnet y demás, no voy a tener ningún tipo de fondos en esta billetera y es muy importante que nadie tenga tus claves privadas ya que si las tiene va a tener acceso a los fondos que tengas dentro de tu billetera, esto es básico dentro del mundo de las criptomonedas. Bien, las copiamos, las anotamos en papel o en sitios seguros y le damos a verificar. A continuación nos pide que verifiquemos nuestra frase de recuperación, para ello tenemos aquí anotadas en este bloc de notas las palabras y básicamente debemos introducirlas en el orden correcto, la primera de ellas es Web, la tenemos por aquí y vamos seleccionando todas y cada una de ellas. Le damos a OK y ya tenemos nuestra billetera creada, vamos a darle a continuar y por último nos dará nuestra clave privada, esto también es importante almacenarlo junto a las palabras de seguridad. Copiamos, lo guardamos y le damos a Down. Para ir así podemos desbloquear nuestra billetera, para ello vamos a introducir aquí un log y a continuación le daremos a Start y a continuación debemos iniciar también con nuestra billetera de Metamask. Pulsamos en esta opción y automáticamente ya saltará la billetera de Metamask diciéndonos que quiere conectarse a la red de Tessnet, la red Sepiola, vamos a darle a Switch Network y ya estamos conectados. La página por defecto viene en inglés pero realmente es muy sencillo el funcionamiento, la verdad que no tiene ningún tipo de dificultad, nos dice gana recompensas completando las siguientes tareas, complete todos los pasos a continuación para ser elegible para recibir recompensas de token DOP después del lanzamiento del token en el primer trimestre de 2024. También nos indica que únicamente será posible reclamar esta recompensa a través de la billetera que acabamos de crear, la billetera de DOP, así que asegúrate de conservar bien las palabras de recuperación de esta billetera. También nos dice que volvamos posteriormente después del lanzamiento del token oficialmente para de esta forma poder reclamar los tokens. Iremos informando en nuestro canal de YouTube y también en nuestro canal y grupo de Telegram. Te animo a que te pases porque cualquier novedad o cualquier duda que te pueda surgir vamos a estar ahí para ayudarte. Son un total de siete pasos muy sencillos que debemos completar y aquí tenemos esta barra de progreso que nos va a ir indicando el porcentaje de pasos que tenemos completados. Vamos a empezar con el primero de ellos que es seguirles en Twitter. Para ello tenemos aquí el botoncito, clicamos en esta opción y ya nos aparece el botón de iniciar sesión con Twitter. Nos salta esta notificación, debemos autorizar la aplicación y ya tenemos la primera tarea cubierta. Ya estamos siguiéndoles en Twitter. Vamos a la tarea número dos, debemos reclamar Ethereum en la red de Sepiola. Básicamente es un Ethereum que no tiene ningún tipo de valor, es únicamente para hacer pruebas dentro de la red de Testnet, así que clicamos sobre afirmar y automáticamente nos mandarán este Ethereum en nuestra billetera de Metamask. Ya tenemos la tarea número dos cubierta con el check verde. Si vamos a nuestra billetera de Metamask, dentro de nuestro balance ya debería aparecernos una cantidad de Ethereum en Sepiola. En este caso no está apareciendo porque al tratarse de la red de Testnet hay veces que tarda un poco más, hay que tener un poco de paciencia, pero en el caso de que no quieras esperar tenemos otras alternativas como por ejemplo esta Faucet de Sepiola en la cual básicamente debemos copiar nuestra dirección de billetera, abrimos nuestro Metamask, copiamos nuestra dirección y en este recuadro pegamos nuestra wallet. Resolvemos el captcha y le damos Start Mining. Vamos a empezar a minar Ethereum dentro de la red de Testnet y cuando lleguemos a 0.05 podremos retirar a nuestra billetera y podremos seguir haciendo cualquier cosa dentro de la red de Testnet. Te recomiendo que le des a este botoncito al máximo para tener más potencia de cálculo y de esta forma poder llegar en menos tiempo a la cantidad mínima que necesitamos para poder retirar. En cualquier caso en menos de 2 o 3 minutos lo vas a tener ya disponible en tu billetera. Como te decía ha transcurrido aproximadamente 5 minutos y ya tenemos aquí 0.ethereum que podemos retirar. Vamos a darle a Stop Mining and Claim Reward y le daremos otra vez a Claim Reward. Volvemos a la página de DOP abrimos nuestra billetera de Metamask y podemos ver que ya nos han llegado los fondos. Aquí tenemos lo de la Faucet y también nos ha llegado el reclamo automático el paso número 2 aunque ya ha tardado un poquito pero al final nos ha llegado. Vayamos ahora al paso número 3 en el cual debemos reclamar tokens de DOP son tokens del propio proyecto en la fase de Tessnet vamos a darle a Firmar y listo ya tenemos el tercer paso reclamado aquí tenemos también la dirección del contrato para añadirle a nuestra billetera para ello simplemente abrimos nuestra wallet de Metamask y aquí dentro en tokens vamos a darle a Importar Tokens podemos pegar aquí el contrato de este token ya nos aparece aquí el símbolo y los decimales le damos a Siguiente y lo importamos en este caso tal y como puedes ver también está tardando un poco en llegarnos los tokens DOP es cuestión de tener un poco de paciencia ya que la red de Tessnet pues está tardando un poquito simplemente esperamos tenemos un poco de paciencia y nos llegará en cualquier caso podemos seguir con las siguientes tareas como puedes ver es así de sencillo son simplemente siete tareas que son muy fáciles de completar la verdad que no tienen ningún tipo de dificultad así que vayamos a la número 4 mientras esperamos a que nos lleguen los tokens DOP en esta tarea número 4 nos van a dar activos de Tessnet aquí tenemos los diferentes activos que nos van a dar son criptomonedas como USDT USDC tenemos ShibaCoin Uniswap Ape etcétera tenemos varias monedas que nos van a dar en fase Tessnet recuerda que no tiene valor para que hagamos pruebas dentro de este protocolo vamos a darle a afirmar y listo ya tenemos cubierta la tarea número 4 tenemos aquí el contrato también para pegarlo en nuestra billetera y de esta forma que nos aparezcan los tokens vamos a ir directamente a tokens importar token pegamos aquí la dirección del contrato y nos aparece por ejemplo USDT vamos a siguiente y le damos a importar en este caso todavía no nos ha llegado tampoco ya que tardará un poquito en verse reflejado pero es también cuestión de tener un poco de paciencia bien si volvemos a abrir nuestra billetera de metamask que en este caso ya nos han llegado los tokens aquí tenemos el ethereum en Sepiola tenemos también los DOP y muchos más tokens para poder verlos todos tendríamos que ir copiando todas las direcciones por ejemplo vamos a copiar la de Pepe básicamente la seleccionamos aquí copiamos esta dirección que nos va a dar y volvemos a nuestra billetera para hacer exactamente igual importamos el token desde esta opción y así podremos ver todos los tokens que tenemos ya que por completar la tarea número 4 nos han asignado directamente todos los tokens aquí los puedes ver ya pero no se ven reflejados en la billetera si quieres verlos todos tienes que ir agregándolos uno a uno así que es recomendable interactuar con diferentes contratos ya que cada uno de estos tokens realmente tiene un contrato por lo tanto si estamos operando con todos y cada uno de ellos estaremos haciendo más transacciones y puede que califiquemos de forma superior para recibir el airdrop esto es especulación pero tiene bastante lógica ya que si nuestra billetera está interactuando con más protocolos o en este caso con más contratos pues tendremos más posibilidades de llevarnos el airdrop aunque el airdrop es garantizado pero tendremos más posibilidades de llevarnos más cantidad de airdrop así que vayamos al paso número 5 en el cual debemos cifrar activos ahora practicará el cifrado de activos con DOP luego podrá utilizar los activos ciflados para transacciones confidenciales esto es súper interesante es posible que reciba una solicitud de límite de gas en metamask y recomiendan utilizar el máximo esto es para evitar problemas y también para que todo vaya más fluido y más rápido así que vamos a darle a empezar y directamente nos va a mostrar aquí nuestra dirección de DOP esta es la dirección de billetera que hemos creado anteriormente podríamos seleccionar otra cartera en el caso de que tuviéramos otra wallet de DOP pero es importante porque esta es la billetera de DOP a continuación debemos seleccionar el token que nosotros queremos mover que queremos hacer anónimo en este caso y lo vamos a hacer directamente con USDT tenemos 20.000 tokens pero lo que vamos a hacer es enviarnos únicamente 1.000 tokens USDT vamos a darle a cifrar y a continuación aquí tenemos el desglose de esta operación vamos a darle a confirmar nos saltará nuestra billetera de metamask desde la cual debemos aceptar esta transacción y listo ya tenemos aquí los 1.000 USDT cifrados exitosamente nos dice que podemos consultar el historial de transacciones para obtener más información o directamente verlo en el explorador vamos a verlo primero en el explorador y a continuación iremos también a esta opción para ver las transacciones y ya nos dice que estamos en Sepiola Testnet pero aquí tenemos toda la transacción desglosada correctamente lo importante es esto que esté de forma correcta así que volvemos a nuestra cuenta clicamos en esta opción de arriba para ver el progreso tal y como decíamos antes tenemos un 71% tenemos 5 de 7 pasos nos queda prácticamente nada dos únicos pasos así que vayamos a por el número 6 en esta tarea lo que vamos a hacer es enviar los activos que acabamos de cifrar o encriptar después de completar este paso puede verificar las transacciones de su billetera en el explorador blockchain para ver como el protocolo DOP mantiene la privacidad así que aquí tenemos nuestra billetera a la cual vamos a enviar los activos y le vamos a dar a empezar lo primero que nos pregunta es desde qué billetera queremos mandar los fondos lo vamos a hacer con nuestra cuenta de DOP que es la única que tenemos y a continuación qué activos queremos enviar en este caso como solamente hemos encriptado los USDT únicamente podemos mandar estos tokens vamos a mandar la cantidad de 500 USDT vale y le daremos a enviar a continuación tenemos aquí el resumen de la transacción y le daríamos a confirmar aprobamos desde nuestra billetera de metamask y listo ya tenemos la transacción realizada correctamente vamos a cerrarlo y le damos a este botoncito ya tenemos la tarea número 6 completada hemos mandado activos cifrados de forma correcta a esta dirección que tenemos aquí vamos a copiarla y lo que vamos a hacer es irnos al explorador y pegar nuestra dirección en este campo para ver los movimientos que ha tenido esta billetera y dentro del explorador como puedes ver nos dice que todavía no hemos hecho ninguna transacción por lo tanto no estamos dejando ningún rastro por hacer transacciones esto es lo que me parece increíble me parece una pasada y también echaba de menos que no hubiera ningún tipo de proyecto enfocado a este tipo de fines volvemos a la plataforma de DOP y nos quedaría por último descifrar los activos en el paso número 7 así que vamos a ello nos dice que descifraremos algunos de los activos que se cifraron en el paso número 4 después del descifrado volverán a ser tokens normales que son visibles en la cadena de bloques así que vamos a darle a empezar a continuación seleccionamos la cuenta externa que es la que viene por defecto no tenemos ninguna otra y a continuación seleccionamos los tokens en este caso serán los USDT debemos introducir la cantidad de tokens que queremos descifrar vamos a hacerlo con 250 tokens nos pide que introduzcamos la contraseña y por último le daremos a descifrar aquí tenemos también todo el desglose vamos a darle a confirmar listo ya tenemos el descifrado exitosamente tenemos aquí ya los 250 tokens y vamos a darle a ver en el explorador aquí podemos ver que la transacción ha sido completada correctamente volvemos a la página de DOP vamos a darle a cerrar y listo ya nos da las felicidades porque hemos completado todo el proceso con éxito también podemos invitar a amigos esto no lo sabía tenemos aquí el enlace de afiliación y por cada usuario que se una y realice todas estas tareas que acabas de ver te vas a llevar un 20% adicional en recompensas tendrás aquí tu enlace lo puedes copiar y compartir con tus familiares o amigos lo último que quedaría sería introducir aquí un correo electrónico para verificar todas estas tareas y ya le daríamos al botón de hecho como nota importante nos dice que podrá reclamar sus recompensas solo utilizando la misma billetera con la que completó las tareas de testnet como recordatorio la dirección de su billetera es esta que tenemos aquí es importante tener controlada la billetera ya que durante el primer trimestre de 2024 recibiremos el airdrop y podremos hacer lo que queramos con estos tokens así que bien de momento lo vamos a dejar en este punto como acabas de ver realmente son tres airdrops muy sencillos de realizar las recompensas que vamos a tener en estos airdrops van a ser seguro que muy buenas así que te animo a que lo aproveches estaremos trayendo más vídeos al canal con nuevos recursos ya que estoy farmeando muchos más airdrops y quiero traer nuevos tutoriales para que todos vosotros lo podáis aprovechar si te ha gustado el vídeo como siempre te animo a que te dejes un buen like y te suscribas de verdad que no te cuesta nada y es una forma muy buena de apoyar el contenido que creamos desde Satoshi Packback ahora y así me despido espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete!